Mi saludo a todos ustedes, las damas, los jóvenes, personas también de tercera edad. Ya lo expresó Manolo, lo expresó Yanina. Para nosotros es grato, hoy día empezamos a formar nuestro comité. Agradeciendo a Juan Manuel, yo sé que él nos va a dar el buen inicio. Recién a nosotros como gobierno regional o como linda regional nos han aprobado. Bueno, podemos decir que hoy día estamos oficializando nuestra candidatura. Claro, hubiese sido antes mucho mejor. Pero bueno, Manolo ya ha sido un funcionario político, Yanina, ha jugado un lugar en Ica, en prensa, el que habla ha sido legislador. Creo que hemos sido personas y somos personas visibles. Si la vida nos ha dado oportunidades para servir al país, para servir a la comunidad, no hemos hecho ninguna línea de hacer las cosas bien. Pero ahora nos toca la tarea de qué hacemos ya en la región, Manolo en la municipalidad. Para nadie extraño que las cosas no están caminando bien. Para nadie extraño de que hay muchos que han ingresado, pero con otra mentalidad de hacer solucionar sus problemas personales. Eso no es el tema de servicio. El tema de servicio es entregar su tiempo para la comunidad, pero para hacer proyectos sin duda que desarrollen, mejoren la calidad de vida de la población, que los fondos públicos se manejen de la manera más transparente posible. Desde la región, vamos a hacer trabajos hoy coordinados con Manolo. Sin duda, en el tema local hay mucho por hacer. Hay que ver el tema de pistas, veredas, que a todos los saben, hay que hacer el tema de saneamiento. Y detrás de ello va a estar Yanina y José. Y si seamos gobierno, ya va a utilizar un rol de fiscalía. Acá no hay ningún desacuerdo para no hacer una cosa. No, yo me voy a preocupar de crear las condiciones para mejorar y crear una actividad. Hay muchas desigualdades, y no solo en Inca, sino en el país. Y la gente, y los jóvenes, ¿qué quieren? Trabajo. Qué bueno sería que uno en la región genere trabajos. Tengo que tocarle la puerta al Palacio de Gobierno y decir, no nos engañen. En Inca puede ser un trabajo precarizado por la agroexportación, pero también hay un maltrato. Pero se pueden aprovechar de que hay trabajo en la agroexportación para aceptar fondos, pero hay que crear otras condiciones. No hay que trabajar. Puede ser un crecimiento agresivo en la vivienda social, que va a ser nuestra preocupación. Porque si la población crece en 10 y hacemos 5 viviendas, hay un déficit. Entonces, ¿qué? Como hay déficit, las personas buscan un lugar, buscan un espacio donde tener una vivienda. Entonces, veo yo, yo visito, y veo una casa pequeña donde está el abuelito, los padres, los hijos. Eso no le da calidad de vida. Entonces, hay que ver el tema de vivienda de interés social. Tenemos que hacer los grandes proyectos que hablan mucho, pero yo sí sé hacerlo. El tema de cómo vamos a listar los grandes proyectos de irrigación. Pero tenemos que ir al gobierno central para decir, señores, necesitamos este presupuesto. La tarea, te digo que va a ser dura, porque queremos hacer un gobierno distinto. Un gobierno distinto que cuando termine nuestra reunión vamos a caminar tal igual que ahora. Pero lo que queremos es que nos recuerden porque hemos hecho algo bien. Yo como legislador, he cumplido y sacado las leyes, pero las leyes no las podemos palpar. Las leyes es el marco legal para que se hagan las obras. Yo he sacado las leyes de irrigación. Ya tienen el marco legal. O sea, alguien tiene que hacer, pero este gobierno regional no ha avanzado o habrá hecho poco. Tenemos que cristalizar. Tenemos que también luchar las tarifas de servicios públicos a la primera vez. Las tarifas de servicios públicos no están al alcance de la mayoría de la policía. Tenemos que decirle al gobierno central, oiga, necesitamos que las tarifas estén de nuestra realidad. Creo yo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero para que eso se plasme, lo dice Yanina, lo dice Manolo, necesitamos el apoyo de ustedes este 5 de octubre. Difundir y manejar la olla. La olla es el símbolo de Dios por el Perú. Les aseguramos que vamos a ser un gobierno orientado para la proximidad de todos nosotros. Sea el que quiera, mediante empresario, que se identifique con la policía. Eso realmente es lo que queremos hacer. Un gobierno distinto, por eso entra el mensaje de Manolo. Vamos a ir a hacer un gran cambio. Queremos cambiar en el estilo de ser política. Queremos cambiar qué proyectos se deben de hacer. Queremos, yo desde la región, que ya he dicho, la corrupción no va con esas coimas del 10%, esas coimas del 10%, eso nada que ver. Por ahí no va. Vamos a dar trabajo a las empresas de toda la localidad. Y los profesionales egresados de la universidad van a tener la preferencia de qué sirve haber esforzados tanto cuando los hijos a veces terminan la carrera y no hay un profesional. Y veo autoridades que traen empresas de fuera, gente de fuera, para que hagan trabajo que si acá la gente de nuestra región pueda desarrollar. Eso es parte de lo que estamos comprometiendo. Y reitero el agradecimiento de ustedes. Y a Julio, sé que él va a hacer un valor de mi persona para que realmente nos represente en esta carrera electoral. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vecinos.